Hola, ¿qué tal? Bueno, este video lo envío luego el día jueves para explicarles cómo va a estar la dinámica de trabajo. En este caso, ya no quiero que haya impuntualidades a la entrega de las evidencias. He visto que muchos padres de familia, aunque a lo mejor no es por el trabajo, sino también por la dejadez, hay que ser honestos, hay que ver esa parte, la irresponsabilidad que he visto, que he notado, no nada más de alumnos, sino también de padres de familia. Voy a cambiar esta dinámica. Si ustedes recuerdan, los días viernes, en este caso los utilizamos solamente para ir a dejar el material, ir a recoger, en este caso, en la memoria USB, las actividades, y se la pasa muy tranquilamente. Pero se tienen que trabajar los 5 días. Entonces, por eso va a cambiar esta dinámica y va a estar dividida en dos horarios, fundamentalmente, tanto el día viernes como los demás días de lunes a jueves. Así que les explico. No quiero que haya pretextos de que las evidencias no se entreguen en el horario preciso, pues ahora se van a trabajar un día antes. Les explico cómo va a ser. Si pueden observar la imagen, el día viernes, que es este viernes que se van a entregar los materiales, ustedes ya el día jueves, o sea, el día de hoy, ya tuvieron que haber entregado lo que son las libretas. Acuérdense que la entrega de libretas no va a cambiar, va a ser de 4 o 6 de la tarde, y punto. Quien la entregó, bien, quien no, ya va a ser responsabilidad también de ustedes hacerlo en tiempo y forma. El día viernes, de 9 a 11 de la mañana, como se tiene previsto, todos los viernes se tiene un horario para la entrega del material, ya sea el material impreso o el memorias USB. Acuérdense que vamos por horarios. Cada 5 minutos va cambiando un estudiante, y tal vez se llegan a acumular a lo mejor, en este caso, estudiantes, la entrega, por la misma situación de que se tarda un poquito en pasar los archivos, llega a tardarse en ocasiones hasta 10 minutos, porque casi son 2 GB o 3 GB de memoria que se ocupan. Entonces, de 9 a 11 va a ser la entrega del material impreso. Pero aquí ponganle atención, a partir de las 12, de 12 a 3 de la tarde, tienen que estar trabajando sus hijos. Si es que a lo mejor ustedes trabajan, puede ser que el trabajo sea más tarde, ya sea en la noche, pero el horario de trabajo tiene que estar desde el día viernes, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, pues de 12 a 13, como yo más o menos calculo, ustedes lo pueden hacer durante toda la tarde, voy a pedirles que estén trabajando con las asignaturas de geografía y español. ¿Para qué? Para que el día lunes, tempranito, cuando yo mando las indicaciones, me van a tener que entregar de 8 a 10 y media las evidencias de la asignatura de español y de geografía. Si pueden, desde las 8 de la mañana las manda de esas asignaturas y yo enseguida les mando, ya sean los audios o de forma escrita, las recomendaciones, las correcciones o la retroalimentación pertinente para esas actividades y que les dé tiempo a ustedes de corregirlas. Después, les pido que dejemos una media hora, se tienen que almorzar, en fin, se supone que es como si fuera en la escuela, ¿va? Entonces, de 11 a 3, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, se va a dar nuevamente el trabajo con las asignaturas que son biología y matemáticas, ¿sale? En ese horario ustedes me pueden llegar a mandar igual, si tienen algunas dudas, yo les voy respondiendo. Y para el día martes, de 8 a 10.30 de la mañana, me van a entregar ahora las evidencias de biología y matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, se trabaja en la tarde y por la mañana yo recibo evidencias para ir retroalimentando su trabajo, ¿sale? Así que no hay pretextos de que no hayan terminado las actividades, ¿sale? Entonces, vayan a tener esa situación. Yo voy explicando esta hojita, ustedes la van a tener desde el día de hoy, jueves, para que ya no haya ningún problema o que un padre de familia diga, es que no me informó, lo estoy grabando para que de una vez ustedes lo contemplen. Entonces, ya quedamos que el día martes me mandan tempranito de 8 a 10.30 las evidencias de biología y matemáticas y yo luego, luego les voy respondiendo con sus correcciones. Más tarde ya no acepto las evidencias, ¿sale? Más tarde ya no acepto las evidencias. Otra situación. Vamos para el día martes, pero ahora en la tarde vamos a trabajar igual de 11 de la mañana a 3 de la tarde con las asignaturas de formación cívica y ética e historia, ¿sale? Vayan trabajando en el orden que yo les voy diciendo para que no haya ningún problema. El día miércoles voy a revisar, me van a tener que entregar las evidencias de las asignaturas de historia de formación cívica y ética igual de 8 a 10.30 de la mañana y en el segundo tiempo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, me van a tener que estar trabajando las asignaturas de inglés, artes y vida saludable. ¿Para qué? Para que el día jueves de 8 a 10.30 ustedes tienen que estar mandando ya todo el material de estas asignaturas. Tienen que mandar, acuérdense que en inglés, tienen que mandar los audios, tienen que mandar los apuntes y las actividades. Entonces, igual, tiene que ser en este horario solamente, ¿va? Si es que a lo mejor algún padre de familia me dice que está trabajando en ese horario, hágalo desde un día antes, por favor, porque en este caso sí lo requiero para que el día jueves pueda ya tener una asesoría con mis compañeros, porque todos estamos trabajando en la misma sintonía. Entonces, acá la intención es que observemos el trabajo de cada uno de nosotros como docentes y para el día jueves necesito que lo envíen en ese horario, ¿sale? El día jueves sí no me pueden fallar porque solamente recibo en ese horario el material de inglés, de artes y de vida saludable. Y ya el día jueves por la tarde, acuérdense que hasta 10 y media se termina esta parte del trabajo, de 4 a 6 de la tarde, como ya terminaron todo, entonces se va a entregar la libreta en la casa del señor Marcelino o en ese caso del alumno Marcos, ¿sale? Y solamente el día viernes, nuevamente, del 9 a 11, se entrega el material impreso y en las memorias USB. Entonces, ya no hay ningún pretexto, por favor, para que sea de esta manera la entrega y la modalidad de trabajo. Acuérdense que en la tarde vamos trabajando lo del día siguiente para enviar. Esa es la única modalidad que cambia. Pero vamos a estar trabajando desde el día viernes porque el día viernes ustedes lo tenían muy tranquilo y ya no hacían nada en la tarde, ¿va? Entonces, así es como vamos a cambiar esta dinámica. A padres de familia, les pido, por favor, pónganle atención a las actividades que entregan sus hijos. Muchas de las ocasiones, yo sé que ustedes le dan la confianza, ya son más grandes y le dan la confianza de que ellos estén enviando solamente las actividades. Pero ustedes también pueden revisarlas. Créanme que me he llevado la sorpresa con algunos papás y les doy gracias a esos padres de familia que hasta les apoyan en resolver algunos ejercicios a sus hijos, les dan su acompañamiento necesario, les dan un correctivo, un llamado a atención. Pero así como hay casos exitosos de padres de familia, hay quienes los dejan abandonados, si hay que ser sinceros. Ni siquiera les ponen atención. Y pues esto es lamentable, ¿no? Digo, creo que hicimos un compromiso, yo estoy esforzándome haciendo esta parte de los videos. Se les está llevando el material, pues, a su hogar. En este caso, por medio de los videos USB, no estamos haciendo otra cosa que a lo mejor no sea para el bien de sus hijos. Todo es para que tengan un mejor aprendizaje. Y espero lo aprovechen, porque, pues, así como puede llegar a haber chicos que lo estén aprovechando y estén aprendiendo, habrá chicos que les está valiendo y así como les vale a lo mejor a los chicos esto que estamos haciendo, también le vale a los padres. Entonces, esperemos que pueda llegar a haber un cambio de actitud tanto en padres como en alumnos y se comprometan de verdad con el estudio, ¿vale? Entonces, esta es la modalidad que ahora vamos a estar trabajando y seamos responsables porque estamos en el mes de la responsabilidad. Open it up. Inside, we have...